¿Qué ha habido países tradicionalmente aliados de Rusia? Ha habido países tradicionalmente aliados de Rusia que no han votado a favor suyo, se han abstenido. Y ahora hay que construir una coalición internacional para que en la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas sea el mundo entero el que condene al agresor. Nadie puede mirar de lado. Cuando un potente agresor agrede sin justificación alguna a un vecino mucho más débil, nadie puede invocar la resolución pacífica de los conflictos. Nadie puede poner en el mismo pie de igualdad al agredido y al agresor. Y nos acordaremos de aquellos que en este momento solemne no estén a nuestro lado. Sí. Hoy hemos utilizado nuestra capacidad coercitiva, la capacidad de imponer, no necesariamente utilizando las armas. Cuando digo que Europa tiene que ser un hard power, la gente piensa únicamente en el poder militar. No, el hard power se ejerce de otras muchas más maneras. La capacidad de condicionar, la capacidad de coercive capacity, la capacidad de imponer al otro otra conducta no se hace solamente con las armas, se hace como ha propuesto la Comisión, de una manera extraordinariamente eficaz. Gracias, señora Presidenta. Y como usted ha impulsado en los debates del Consejo Europeo, gracias, señor Presidente, tomar medidas como estas que parecen de papel, que desde luego no movilizan misiles, pero que tienen un efecto trascendental sobre la solvencia de un país e impide que Rusia vaya a gastar el dinero que pagamos por su gas para alimentar la guerra. Esto es, creo, señoras y señores diputados, la lección más importante que tenemos que extraer de estas trágicas circunstancias, que no podemos seguir confiando en que apelar al Estado del Derecho y desarrollar relaciones comerciales van a convertir al mundo en un lugar pacífico donde todo el mundo evolucionará hacia la democracia representativa. Las fuerzas del mal, las fuerzas que pugnan por seguir utilizando la violencia física como una forma de resolver los conflictos siguen vivos y frente a ellos tenemos que demostrar una capacidad de acción mucho más poderosa, mucho más consistente y mucho más unida que la que hemos sido capaces de hacer hasta ahora. Hemos hecho mucho y hemos, sin duda, asombrado al mundo y sorprendido a Putin con una capacidad de reacción rápida y unida. Hay que seguir en este camino y este acto, este momento parlamentario donde ustedes, con sus aplausos, quieren dar ánimos a las instituciones europeas para seguir en el camino que hemos aprendido, puede ser el momento en que los europeos entiendan que el mundo en el que viven es un mundo peligroso y para hacerle frente hace falta que refuercen su unión. La pandemia abrió la puerta a acciones innovadoras. La pandemia nos ha impulsado por el camino de unirnos más para hacer frente a los virus. Este momento trágico debe impulsarnos a unirnos más para hacer frente a aquellas acciones humanas que amenazan también la vida, la seguridad y la prosperidad de todos. Muchas gracias. Aplausos